Los cadáveres de dos hombres fueron localizados durante la noche del pasado sábado a bordo de un vehículo estacionado en un camino de terracería que se ubica rumbo a la delegación Valle de la Trinidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó un acuerdo mediante el que se requiere integrantes del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada presente en un término de 30 días un peritaje en materia de topografía. Punto ciego en el cruce de Juárez y Floresta al desaparecer un poste que sostiene un semáforo debido a un choque. Este es un resumen informativo de Periodical Vigía, periodismo con la gente.